...un minuto por extinguir el fuego. Una lucha que nos está dando frutos, que si da frutos se enciende otro sector, por lo tanto, a extremar además todas las medidas de precaución. Ya lo estamos discutiendo, habrá un momento también para encontrar todas las responsabilidades respecto de lo que está pasando y de observar atentamente la potencial intencionalidad que hay en estos incendios. Pero por ahora, y también vaya una recomendación que estaba leyendo recién por parte de las autoridades de CONAF, a extremar todas las medidas de precaución hoy día, cualquier incendio en cualquier zona de nuestro país es un problema porque además hay que destinar voluntarios de bomberos y voluntarios y recursos en general que deben concentrarse en estas tres regiones donde se está viviendo la catástrofe. Hasta ahora tomamos contacto ya con Simón Oliveros porque se acaba de realizar una evaluación de la primera jornada del supertanker, este mega avión que finalmente no pudo tener una segunda visita exitosa hasta las zonas más afectadas, Simón. Exactamente, eso es cierto. Fue confirmado por los propios representantes de Global Supertanker, este verdadero gigante del aire, que también es una imagen inédita. Nunca antes en nuestro país un avión de estas características había combatido las llamas en un incendio que es feroz, el más grande de la historia de nuestro país y por ello también se requieren de los esfuerzos más importantes para tratar de aplacar la furia del fuego. Tú lo señalabas, ¿no? Todo esto se generó, se gestó desde Estados Unidos, llegó en la madrugada y ya por la mañana realizó este primer vuelo tras ser cargado con los 73.000 litros de combustible. Lo decían los propios representantes de esta empresa, fue un primer viaje exitoso. En el diálogo que ellos señalaban hablan de una terminología de shots, que significa finalmente que se envía el agua hacia tierra y se hizo en dos largadas, ¿no? No se tiraron los 73.000 litros de una, sino que fueron dos lanzamientos, los shots de agua, como ellos dicen, finalmente para combatir las llamas. Un primer viaje que fue a todas luces exitoso, lo mismo lo han dicho las propias autoridades de gobierno que están coordinando. Esto no es una varita mágica, lo que tiene que venir ahora también es un trabajo importante de las brigadas a nivel terrestre para ver justamente de qué manera se puede hacer más rápido la contención de las llamas y obviamente extinguir finalmente el fuego. Pero esto no pudo ocurrir de buena manera durante la tarde, la densa capa de humo, también la neblina que se generó en esos lugares, no permitieron que el segundo viaje de este avión finalmente pudiera conjetarse de manera certera. Esto lo explica justamente el representante legal de este empleo, así que les parece que escuchemos de inmediato sus palabras porque hace algunos minutos hablaron acá desde Aerocardal. Este incendio tiene unas proporciones que son muy grandes, quizás más grandes de lo que los pilotos de los aviones y del tanquero habían pensado. Y por supuesto no es una varita mágica, como lo dije en la mañana, tiene que pasar el tanque, apagar una sección de fuego y ahí empezar la gente en terreno para apagar las brasas y dejar esto apagado para que no vuelva a surgir de nuevo con el viento. Por lo tanto mañana ya tenemos, como se dice, aceitado el sistema. Vamos a tratar de hacer cinco, seis, ojalá más operaciones en los lugares donde se definan, en los briefings. Mañana tenemos a primera hora un briefing, no tan temprano porque él tiene que levantar un poco el humo para poder llegar a las zonas más afectadas. Ahí lo decía el representante legal de Global Supertanker, que es lo que se viene para el día de mañana. A las ocho de la mañana allá en el grupo 10 va a haber este briefing, este encuentro de coordinación para ver cuáles van a ser finalmente las zonas en donde este gigantesco avión va a atacar con sus toneladas de agua. Lo que tiene que ver también con respecto a la hora de salida, lo decía ahí el propio representante legal, se espera que a eso de las 10 de la mañana sea el primer vuelo y es posible que estos se vayan generando durante la tarde hasta llegar, ojalá, lo decían ellos, hasta los seis vuelos hacia las zonas más afectadas. Con ellos sería un gran aliciente para quienes están trabajando soledad ahí en terreno, las brigadas de CONAF atacando las llamas y tratando de extinguir este gigantesco incendio, que ha tenido una novedad, lo decíamos al comienzo de este despacho. Nunca antes un avión de estas características había operado en nuestro país y hoy lo ha hecho. Sí, una consulta muy breve. Antes de despedirnos, Simón, a propósito de que estás precisamente en ese punto, esta ayuda que ha llegado desde el extranjero, ¿hasta qué punto se puede recibir ayuda desde otros países? Se estaba leyendo recién que el embajador de Colombia confirma la presencia de 32 brigadistas aquí en nuestro país. ¿Eso es algo que está viendo directamente el Palacio de la Moneda con las distintas embajadas? Esto lo está viendo directamente Cancillería. Recordar, eso sí, que el canciller está en República Dominicana reemplazando a la presidenta en la cumbre CELAC, que recordemos iba a participar la mandataria durante esta semana, pero que fue suspendida por los motivos evidentes del incendio. Está todo canalizado a través de la cancillería, se ha ido confirmando información como la que tú nos señalabas, lo que ha pasado también con el gobierno de Francia y ha habido mucho diálogo internacional justamente en esa cumbre en donde el canciller Heraldo Muñoz ha sido el ente coordinador para hablar con los distintos países y establecer cuáles son las necesidades que se requieren en el instante. Muchos envían, por ejemplo, ropa, que no es quizás lo más necesario en este momento, personal humano para combatir los incendios, lo que nos han confidenciado que es lo que más se necesita y es donde han llegado también desde Argentina, desde Colombia y, como te decía, desde Francia. Perfecto. Muchísimas gracias, Simón, que íbamos en contacto. Por ahora es tiempo de regresar a Talagante para conversar con el mejor amigo del bombero fallecido, Hernán Avilés, y quien fue el último, además, en hablar con él, Pablo Álamos, nos va a contar en vivo.